Hola chicos, ¿cómo están? Como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Dayana y el día de hoy, así con mis dos hermosas amigas... Loren, bienvenido. Hola chicos, yo soy Sophie. El día de hoy en compañía de ellas vamos a reaccionar a un video musical de Grupo Firme y el nombre es... El Pei. No olviden suscribirse, dejar su like y dejar en la sección de comentarios qué otros videos les gustaría ver acá en nuestro canal. Entonces, sin más preámbulos, bien, empecemos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a tirarle una pedrada aquí al del teléfono, échale, échale, échale. ¿Cómo te gusta que te haga sufrir? ¿Cómo te encanta que te traigan de pendejo? ¡Me cayó la madre que va a salir! ¡Ay, es un papacito! ¡Pero no es el de aprendiz! ¡Me hay. ! ¡Muchas gracias! Hay que ver, hay que ver, hay que ver, es stalkearlo, stalkea, sí, como se llama. Pequeño, bateando, engañando, tú estás con ella, y ella jugando. Y ni te agüites, no te conviene, ni me salgas, con que más quieres, te estás gozando, salvo, te cuesta, yo sé que es muy bonita, pero lindo ya. Que te encabrones A que algún día A ella te llores Como tu amigo Eres mi deber Alejarte esa mujer Y esta va dedicada Para todos los amigos Que se enamoran de esa manera ¡Tiburo firme! ¡Tiburo firme! ¡Sacera! Entiende Yo sé que esa mujer Te gusta hasta los dientes Y dice que soy pa' mi Gobre los ojos Que esa morra no es pa' ti Te están usando Bateando Engañando No estás no en la piel Y en vivo Y al frente No te confíes Y ni me salgas Con que la quieres Te están usando Cabrona Recuerda Despierta Yo sé tu cuerpo Bonito Mendeja Pero prefiero Que te encabrones A que algún día A ella la llores Como tu amigo Es mi deber Alejarte esa mujer Chup, chup Quiero ver esa música Está bonita ¿Qué? Es un bebé Sí, es un bebé Chup, 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 chup 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 Mami, papi Era chup No la botella Sí, sí, está dolido ¿Por qué puedo no tomar así? Ay, mira Ay, Dios mío Ve a la otra Ay, Dios mío Qué recocha Sí Ay, me encantan los videos de ellos La verdad Bueno, esta mujer siempre queda hipnotizada con... ¿Cómo se llama? Yo no hice como... Es mi amor platónico y ni siquiera sé como se llama Es bonito Con eso tenemos Con eso... Ay, no, ese hombre es un bebé Pero bueno Siempre me han gustado las canciones y los videos del grupo firme Porque siempre son como con la misma temática Sí, siempre son como parchados, tomando Como que se sienten muy bien entre ellos mismos en confianza Como están entre amigos Ajá Total Entonces... Bueno, chicos, espero les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye